La Lluvia de un Lugar En la sombra que engendra otra luz, arden tus ojos hoy En los huecos que olvida la ciudad, crece el placer Soy el cielo que roba el mar, un ángel de metal El viaje es de olvidarse de los planes, el viaje es otro show Llevo un espejo que ve, eso que haces brillar En los días que van a despertar, sueño tu voz Que viaja libre en la tempestad Y solo quiere arder La Lluvia de un Lugar Contra la espina la piel, busca un camino más En la bruma que limpia la maldad, todo se ve Cruzo las líneas y el miedo, busco mi amanecer Soy la raíz de un destello que ayer soñé Soñé y despierto